¿Qué tal amigos de Mixman Films? Pues aquí está ya el video del inicio de temporada del concepto Elías Hernández. La Bowie Night tuvo como ser un lugar más pequeño, pero muy acogedor, cosa que a los asistentes les encantó esta nueva dinámica y así iniciaba la fiesta. Bajo los excelentes beats de DJs arrancaba de manera formal la Bowie Night. DJs con ese estilo ya muy conocido por toda la banda, supe calentar motores mientras este lugar se iba llenando poco a poco. Es tu primera vez y cuéntale a la gente cómo te la estás pasando. Rápidamente DJs elevó la noche y así el lugar ya lleno disfrutaba la música de este talento del oriente. La noche siguió su curso y después de DJs la cabina era tomada por un joven que está haciendo mucho ruido en la escena. Michel Riesk se presentó aquí con Elías Hernández por primera vez y así arrancaba su participación. Y bueno por primera vez aquí Michel Riesk en este gran evento y en este gran concepto como lo hace Elías, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien Mixman, gracias por la entrevista, gracias por venir. Los videos siempre lo mejor y pues ve, Elías Hernández, muy buena fiesta que hace. Tu primera vez acá y la banda te respondió bien, aparte con buena música, buena propuesta. Gracias, pues si es lo que siempre trato de hacer, ¿no? O sea, como DJ es lo que buscas, que respondan a tu música. La música de este señor está increíble, nosotros por ahí tenemos un pack que estamos poniendo en los diferentes videos que hacemos, gracias por compartirlo. No, muchas gracias a ti Mixman por el apoyo y va a haber muchas cosas nuevas, ya lo verás y pues espero contar igual con el equipo que hacemos chingón. Este joven talento Michel Riesk rápidamente conectó con la gente y el ambiente crecía aún más. ¿Algún agradecimiento para Elías, para toda la banda de acá del oriente? Elías Hernández, sabes que te estimo un chingo güey, te mando un abrazote y todo el éxito, que siga el éxito y espero estar de nuevo contigo. Michelle Riesk nos presentó temas muy interesantes, su propuesta fue muy bien recibida y la Bowie Night ya era un éxito más. Mientras Michelle seguía con la música, en una parte de la fiesta Stephanie celebraba su cumple, rodeada de todos sus amigos. ¡Gracias! 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 Guapísima como siempre y hoy en tu cumpleaños, celebrando aquí en concepto Elías Hernández! ¡Ay, claro! ¡La verdad aquí empecé el día de mi cumple y todo muy padre! Estefani, quien es parte importante del concepto Elías Hernández, contenta de poder celebrar aquí un año más de vida. Así es, la verdad, estoy muy contenta por todas las muestras de cariño, los detalles, en fin, estoy muy feliz. Aparte, celebrando, como te digo, aquí con José Celías Hernández en este inicio de temporada. Así es, y la verdad, muy buen inicio de temporada, esto está súper lleno y toda la gente muy contenta. Deseamos que te la pases increíble, muchos años como estos y que siga la fiesta. Así es, gracias. Más adelante, ya con la fiesta a la mitad, el escenario del día se iluminó y así era como se presentaba a sus gogo dancers. ¡Gracias! ¡Gracias! En una pasarela conocimos a los que ahora forman parte de la agencia de modelos del concepto Elias Hernández. Después de esto, y para seguir con el ambiente, llegó otro joven talento quien con su música le dio un giro a la noche. ¿Primera vez acá o ya varias veces? Primera. ¿Cómo ves Concepto Elias Hernández? Muy padre, muchas mujeres. Muchas chavas guapas, ¿no? Muy guapas. Mucho para todos mis seguidores. La Lito Mix cambió el ritmo, cosa que la gente aceptó perfecto y así la fiesta llegaba a su clímax bajo el estilo de este joven. La Lito Mix pasó del reggaetón al electro y la gente no hacía más que disfrutar de su música. ¿Cómo ves el inicio de temporada de Elias? Muy bien, está super padre. Vengan a visitar a Elias Hernández. Un saludo a todos y vengan a divertirse con Elias. Ya con la gente más que enfiestada y después de escuchar la propuesta de la Lito Mix, llegaría a la hora estelar un DJ que la ha sabido hacer. A base de esfuerzo y mucho talento, Esli Guzmán llegaba a reventar a toda la banda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues festejando a la niña más guapa, una de las más guapas de la zona oriente. Que se la pase muy rico, que sigan disfrutando su noche. Dándole la bienvenida al 2016 con esta buena fiesta. Esli elevó a más no poder los beats y así poco a poco llegábamos al final de la fiesta. Hoy es la primera vez aquí en Concepto Elias Hernández, ¿no? Sí, primera vez y me la estoy pasando súper increíble. ¿Cómo ves de chavos guapos? ¿Cómo ves el ambiente, la música? Ah, pues buenísimos, la verdad que sí te echas tu saco de ojo para donde volteas. Sí, la verdad está súper padre. Saludos a mi amor, ¿qué va a pasar en la pasarela? Esli Guzmán estuvo excelente y la gente le respondió muy bien a cada momento. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Guapísima como siempre, ¿eh? Muchas gracias, vuélvete. Oye, ¿cómo ves hoy el ambiente, este inicio de temporada? Super padre, Elías siempre lo mejor. Los invitamos al concepto de Elías Hernández, lo mejor. Se la rifa. Ahí están, las mejores chicas, solo aquí, Elías Hernández. La Bowie Night fue un éxito total. El cambio de locación estuvo muy bien pensado y los DJs que se presentaron también. Hoy, ¿cómo nos lo estamos pasando? Ay, increíble. Está súper padre, está súper padre. Lo mejor de todo son ustedes, las chicas guapas que vienen a reventarse. Ay, muchas gracias, gracias. ¿Algún mensaje para Elías, para toda la comunidad? Elías, sus tiendas son las mejores, están padre y aquí estamos apoyándote siempre. Así nos despedimos una vez más y felicitamos al buen Elías por este gran inicio de temporada 2016. Esperen muy pronto la fecha para la próxima fiesta que les aseguro estará increíble. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!